Música Hermanos bienvenidos a otro video mas aquí en Gaboreves, bueno pues esta broma como ustedes ya lo vieron en el titulo es al parejita López y esta broma es llevada hasta ustedes gracias a la nueva Lenovo Yoga 520 si esta chulada y vean nada mas les voy a decir primero pues quien es la victima del dia de hoy, que como podran ver esta chulada se dobla y ademas es como una tablet no, esta buenisima será este individuo, esta carita hermosa va a sufrir el dia de hoy la broma, el parejita López exjugador de Pumas, que bueno ahi fue donde mejor le fue, hasta le gano al Real Madrid le gano, alias el cuatro brazos López mira nada mas, mira nada mas, bueno esta broma cabe resaltar que se grabó al principio del mundial, el parejita nunca estuvo en un mundial entonces pues nos vamos a reir un poco de eso pero pues no se enojen, y bueno muchas gracias a la nueva Lenovo Yoga 520 que puede ser es impresionante esta nueva tecnología que si ustedes quieren saber mas cosas de esta computadora les voy a dejar aca abajo en el link de la descripción para que ustedes vean lo que es este avion de computadora asi que comenzamos con la broma gracias Lenovo bueno lo que vamos a hacer es hablarle al parejita López le vamos a proponer un programa en la madrugada, el no va a viajar a Rusia sino que lo va a grabar desde aqui de Mexico en Green Bay, en Green Bay para que piensen que esta en Rusia, pero hace a las 3 de la mañana con repeticiones y toda la cosa exactamente, se va a llamar el Llamerito que vamos a invitar a puros jugadores que nunca fueron a la ronda vamos a ver que pasa no ok, igual nos podemos agregarle este, una sección de comedia sección de cocina y todo hola que tal buenas tardes si tengo gusto con José Luis habla Humberto Tawada como estas? bien y tu? aqui trabajando mi hermano saludarte, quisiera comentarte que estamos trabajando ya desde hace algunos meses con un proyecto para el mundial mi nombre te repito Humberto Tawada de EA Productions quisiera platicarte sobre esto no se si tengas unos minutos nada mas para platicarte sobre esta propuesta de trabajo a ver dime es muy rapido no te vamos a quitar mucho tiempo nos encontramos ya ahorita de hecho la junta directiva algunos de los talentos que nos van a apoyar con todo este proyecto lo que tenemos en mente básicamente es tener el programa Llamerito no se si has escuchado un poco de esto se han salido algunas capsulas no, no, no prácticamente con Ariel Miramontes es quien esta llevando la producción de este programa y básicamente de hecho se encuentra con nosotros como talento si este como dices que si? jose luis verdad? si hola jose luis habla Ariel Miramontes no se si has visto algunas capsulas que han salido en Televisa Deportes no bueno es de la producción de Llamerito y entonces como si sabes que se va a enfermar bueno mas bien se enfermo este Adrián Uribe y me mandaron a mi en repuesto para el mundial de Rusia asi es jose luis entonces tenemos algunas este propuestas con salir de comedia con Albertano Santa Cruz no se si conozcas mas o menos el personaje que tengo este mas o menos no se si has trabajado alguna vez en comedia me pasaron tu telefono ahi en W Radio jose luis entonces este pues me platicaron mucho de ti que eres muy alegre mas que nada si eres simpatico y te gusta pues involucrarte todo esto perdon por hablarnos asi de pues un poco apresurados pero si nos gustaría saber si tienes disponibilidad de trabajo híjole pero para cuando? como estas? mira ahorita lo que estamos viendo exactamente estamos en la junta directiva y pues si nos gustaría saber mas con nada disponibilidad la proxima semana mira te paso a este a mi asistente rapido es que tengo otra llamada quería saludarte mas o menos para que me identificaras pero el te puede dar los datos si te parece? ok gracias bueno jose luis ya para concluir esta llamada te platico rapidamente tenemos poco presupuesto nada mas es para el mes de junio que sera lo que durara el mundial si acaso una semana mas la intencion no ir a Rusia porque no tenemos ahorita obviamente los medios pero queremos trabajarlo como si fuera es decir tener alguna sesion de fotos contigo en pantalla verde tener tambien pantalla verde cuando estemos totalmente en vivo y asi tu puedas saludar a la gente vamos a pedir a la gente en Rusia que salude a la camara para que cuando tu voltees parezca que eres tu me explico no se si tengas algun problema con esto incluso tambien puedes agregar algunos movimientos que tu quieras y nosotros ya le pedimos a la gente en Rusia que se mueva como tu te moviste no se que cuando quieren donde o como estan la proxima semana nosotros ya arrancamos con esto a ti deberiamos mas tardar pasado mañana si me queda claro si verdad? se puede se puede se puede mañana ahi nos dirias tu como estas de tiempo lo unico que te quiero compartir vaya es que el proyecto esta para que se pueda emitir en vivo a las 3 de la mañana aqui en México porque es obviamente en vivo entonces no podriamos transmitir en vivo si los horarios no empatan no tendrias algun problema con esto si desde 3 de la mañana no me queda pasado mañana voy a estar ocupado todo el dia el lunes es que se que ya voy a estar en unos programas tambien y si se me complica ahorita unos pero tienes problema con 3 de la mañana mira te digo no tenemos mucho dinero un poco desvelado no? yo entiendo yo entiendo esto que me comentes pero mira como va a ser por junio nada mas tenemos varios patrocinadores que nos van a apoyar con esto como no se pudo salvarlo del viaje pues todos los viaticos se quedan aqui entonces estamos hablando de unos 500 mil pesos únicamente por junio se facturan y se depositan la proxima semana si tu no tienes ningun problema con esto bueno ya obviamente esto no seria mi tema legal se hablaria ya con el abogado y con el contador para que tu firmes el contrato pero platicale de pues del proyecto es un tema obviamente futbolero lo unico que queremos es una mesa de debate con algunos comediantes en algun momento que interrumpa nosotros estarias acompañado con el vaquero Jauregui y More Musquera la intencion del programa es tener ya merito porque significa el proyecto que ya merito vas al mundial y se hizo este proyecto con bueno futbolistas que no fueron al mundial si quieres mandame los datos por whatsapp y ya yo lo checo y te aviso muy bien oye y nada mas para finalizar este proyecto obviamente como es en Rusia se usarian 3 botargas porque se supone que hace frio pero tendrias algun problema de utilizar una botarga osea tu serias Benito Bodoque el gatito este de Don Gato yo se que esta muy curioso pero es lo que nos estan mandando es una propuesta es una propuesta es una propuesta claro el vaquero Jauregui seria Barn y More Musquera no lo tenemos identificado pero podria ser el Tigre Toño ok se pueden ir rolando si tu quieres ser el Tigre Toño no hay ningun problema y que el Dr. Simi tambien o Dr. Simi tambien o Dr. Simi tambien lo compramos ah bueno si sale mas el baile del Dr. Simi ah perfecto entonces mira podremos regalarte ahí unos minutos para que tengas la dinamica pero que te parece para ver si nos podemos ver mañana precisamente a las es que es 6 de la mañana porque yo me voy a las 7 a un vuelo realmente me voy a correr yo corro cerca del aeropuerto tu vives por ahí que nos podamos ver ahí mientras corremos o algo asi yo te puedo invitar a algo de comer también ok no a esas horas no es tarde descansando pero no aparte me quedo retiradisimo ah entiendo entiendo oye nos podemos ver también en los churros del moro que vas a hacer hoy en la noche no ya estoy descansado ya estoy acostado ok mira ya para no quitarte el tiempo básicamente no se como esta vestido pero si te interesa si te interesaría pues no se primero mandame la informacion lo checo bien y ya te aviso yo ok y por otro lado ya para terminar tienes tiempo para ir a Rusia te podemos mandar únicamente dos o tres partidos tendrías pudieras ir no la verdad no eso si no no me la no te gustaria bueno y hablar de todos pero la de la botarga si 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 te la que no bueno eso si le gustó no hay ningún problema yo creo que esta mejor no muy bien bueno José Luis muchísimas gracias de alguna manera vamos a estar en contacto contigo si tienes oportunidad que nos podamos ver hoy con todo gusto podemos vernos en tu casa en tu depa yo puedo pedir la comida podemos pedir algo yo lo pago de verdad no tengo ningún problema te lo juro te lo juro te lo juro no sé por qué te causa risa mi trabajo José Luis no sé si nos puedes mandar una foto de tus pies nada más es para ver de qué número calzas tenemos una aplicación aquí que nos da la medida y te podemos mandar unos tenis son diadora son diadora o de cuándo diadora o manriquez no soy de otras marcas morales morales puede ser también ah también son morales ok bueno muchísimas gracias no sé por qué te causa tanta risa si es mi voz yo tengo una enfermedad por haber fumado durante 30 años ajá eso es lo que te causa risa no soy alegre yo soy alegre ah muy bien bueno me da mucho gusto saberlo que te de alegría que una persona enferma con un tumor en la garganta te causa alegría no pasa nada bueno dale cuídense mucho oigan nada más una pregunta es que si me gustaría que estudiara un poquito el personaje de Benito Bodoque ajá si lo va a dar si mira de hecho lo estamos lo va a estudiar sería más o menos así ay marejita lópez me gusta irme a Rusia aló jaa no más si me puedes dar un ejemplo de cómo sería no si no me sale no te sale mi joder bueno nada más eh si tiene oportunidad que por favor se eh para todo este proyecto me gustaría que pudieras si pudieras ver la serie de friends nos ayudaría mucho ajá ajá porque es una serie que me gusta entonces ok ..coblade una recomendación es una recomendación antes de que acordaras bueno ah bueno ok es parejita eh parejita igual no te has dado cuenta pero es una broma desde donde lo supiste desde que Marquero Oye pareja Habla el whatever Te saludamos todos Te mandamos un abrazo Y te mandamos los datos de este gran proyecto Espero que estés Ok Pero voy a ir a Rusia o no voy a ir No ya te dijimos Va a ser pantalla verde Es truqueado Ahora me cumplen No sé cómo le van a hacer Ahora voy a poner como se fueron las mujeres Y voy a decir mi madre Ahora me llevan porque me llevan Va de Benito Bodoque ya quedamos No del doctor Simi Te mandamos los vuelos wey Cuídate mucho wey Cuídense Cuídate nos vemos Es que fíjate que el que la vive bien El que se alegre le cuesta un chingo hacer la broma Ah si lo que digas Ah si arale y que más No te va a colgar Si porque es que es el problema cuando llegas a hacer una broma Si Gomita nos hubiera dicho Ah ok si Si lo hago si Nos quedamos sin idea no O empiezas a irte más lejos Ajá A decir estupideces Exacto Y el parejita nos dijo todo que si Mándeme la información No salió tanto pero pues si Si se tocó Se tocó un momento de Ay wey de duda Obviamente si pensaba quedar ¿A que hora? Ay no Pero bueno Que hora es pareja Te mandamos un abrazo Un saludo Y Cristian Muchas gracias por estar aquí una vez más Ay me estás corriendo Este no 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 Yo quiero hacer más broma Gracias por venir con la misma ropa de la semana pasada Si tú me dijiste Oye wey por favor Te encargo que te compres dos ropas iguales Exacto Aquí está No había continuidad Les dejo el canal de Cristian El canal de Xuxo Acá abajo Y cuídense mucho Nos vemos Si quieren más videos así Denle like Suscríbanse Y comenten acá abajo A quien les gustaría que le hiciéramos una broma Que no sea el crew Porque todos saben que es Humberto Tawaz No van a poner a Luisito A Cristian Cuídense mucho Y si quieren internet Y nos vemos Rrrra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!